Música Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo diste con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Música